Rico Tropical Paribén Tengo problemas señores que yo les quiero ofertar La fruta a mí me hace daño, hoy me lo dijo el doctor Hoy cuando vea a mi novio, le voy a tener que decir Que no me cumple mi antojo, porque yo puedo morir Cuando vayamos al parque, se ponga muy querendo Con precios, caricias y abrazos, va a quererme dar un probador Si, me gusta, pero no, mi doctor me lo prohibía Ay no, me lo entiendes, por favor, sabrosa tu bimbi Piña por limón Piña por limón Piña por limón Que ya les quiero ofertar El chicharrón me hace daño, hoy me lo dijo el doctor Hoy cuando vea Televisa, le voy a tener que decir Que no me cumple mi antojo, porque yo puedo morir Cuando vayamos al cine, mi novio saqué el chicharrón Con precios, caricias y abrazos, va a quererme dar un probador Si, me gusta, pero no, mi doctor me lo prohibía Ay no, me lo entiendes, por favor, sabrosa tu chichir Rico chicharrón, rico chicharrón Piña con limón Rico chicharrón Rico chicharrón Si, me gusta, pero no, mi doctor me lo prohibía Si, me gusta, pero no, mi doctor me lo prohibía Gracias, continuamos rápidamente Si, me gusta, pero no, mi doctor me lo prohibía Si, me gusta, pero no, mi doctor me lo prohibía Gracias, continuamos rápidamente